variedades. Tenemos a Osiris de León, el geólogo, que es mi hermano, como le digo yo, Osiris, nada más te llamo para darte carpeta, pero necesitamos orientarnos con profesionales de verdad. Hay una situación en Puerto Rico, nuestra hermana República, nuestra hermana Isla, desde esta madrugada que nos está preocupando mucho. Osiris de León, el geólogo, es una voz autorizada. Siempre le llamo. Osiris, buenas tardes para Teleuniverso y el programa Ustedes y Nosotros. Cuéntanos realmente qué pasó en Puerto Rico, qué está pasando en Puerto Rico, de acuerdo a tu experiencia y tu capacidad. Adelante. Buenas tardes, amigos y hermanos José Fabián. Buenas tardes a ustedes y nosotros. Buenas tardes a todo el público desde Teleuniverso y de todo el Cibao. Desde la última semana de diciembre hemos tenido un proceso de rotura sísmica en la franja suroeste de Ponce, Puerto Rico, que comenzó expresándose con temblores de magnitud 3, 3.5, 3.8, 4, 4.5, 4.7, 5.4. Ayer, en la mañana, tuvimos 5.8, pero ya hoy en la madrugada tuvimos 6.4. Hay muchos daños, muchas viviendas rotas, hay escuelas aplastadas, hay edificaciones colapsadas, porque ese proceso de rotura regional ha sido muy superficial. Ha estado apenas a 10 kilómetros de profundidad y muy cerca de la costa y cuando tú quieres edificios que están levantados sobre arcilla, sobre arena, sobre limo, sobre caliche, sobre grava, y no están debidamente reforzados, entonces viene el colapso sísmico. Por eso has visto tú en ocasiones anteriores que hemos hablado que en el hospital José María Cabral y Baje, como había mucha vulnerabilidad sísmica, se decidió hacer un reforzamiento estructural. Eso debió haberse hecho en Puerto Rico. Hoy día hay pánico en Puerto Rico, porque al no haberse hecho un reforzamiento estructural en escuelas, en hospitales, en viviendas, ha habido un colapso sísmico, aunque afortunadamente hasta ahora no se han reportado muertes. Pero con temblores de magnitud 5.8 o 6.4, no debía caerse ningún tipo de estructura, José. Sin embargo, se están cayendo las estructuras. Eso tiene que servirnos de reflexión en la sociedad dominicana, sobre todo en Santiago, una ciudad que tiene un millón de habitantes, pero que está levantada sobre un solo arcilloso, flexible, que amplifica la sonda sísmica. Porque la sonda sísmica en el suelo de Santiago viaja lentamente. Por tanto, tienen una alta amplitud y una baja frecuencia. Y eso hace que se generen fuerzas cortantes muy altas que dañan las estructuras. Eso es lo que ha pasado en Puerto Rico. Por eso hay mucha preocupación, mucha tensión, mucho miedo, mucho pánico en Ponce y en todos los alrededores. Y la prensa internacional está muy pendiente desde la mañana de hoy, porque esta rotura sísmica que comenzó en grande ayer, pero que se expresó de forma más grande hoy, puede continuar en los días subsiguientes. O como réplicas, que sería lo normal, o como sacudida mayor, que es lo que todavía la instrumentación no te permite determinar, pero que tienes que considerarlo como una posibilidad. Y sobre esa posibilidad, la comunidad, por lo menos en las próximas 24 horas, en el suroeste de Ponce, debe permanecer fuera de los hogares, fuera de las escuelas, fuera de las industrias. Cualquier estructura que eventualmente tenga riesgo de colapsar, por tener una debilidad en las columnas, en las vigas o en algún muro, tiene que ser desocupada porque cuando tú tienes un temblor de magnitud 5.8 como el de ayer y después uno de 6.4 como el de hoy, nada impide que se pueda producir un terremoto mayor. Ojalá y no, pero es mejor estar preparado para que ocurra algo peor y no que venga algo peor y encuentre a la gente de Ponce desprevenida. Toda esa franja suroeste de Ponce está en un proceso de rotura libre y ese proceso de rotura libre está fuera del control del ser humano, porque es la roca que está deformada, que está plegada y se está rompiendo. Y cuando comienza ese proceso de rotura, no para hasta que no termine de liberar toda la energía elástica que está allí acumulada. Quiere decir que hay que darle seguimiento de forma permanente a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, porque esta situación puede continuar en las próximas horas, José Fabián. Osiris, muchas gracias por ese valioso reporte. Como siempre voy a estarte llamando para que nos mantenga informado de lo que ocurre en la vecina isla de Puerto Rico. Gracias inmensa a ti, gracias a Tele Universo, gracias a ustedes y a nosotros, gracias a toda la comunidad del Cibao, que me permite este diálogo contigo y con cada uno de ellos. Gracias Osiris, gracias. Bueno, agradecidísimo. Sigan ahí con ustedes y nosotros. Buen provecho.